En este contacto diario, ya en la parte final de este espacio, donde nosotros compartimos los principales titulares. Miren, en el día de ayer, ¿sabe qué decíamos nosotros cuando participaba Ezequiel González? Lunes. Sí, ayer lunes. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a este caso, que afecta a una gran cantidad de Franco Macorizani. Pero a la mitad de los Franco Macorizani. Y es el caso de Mune, porque nosotros hemos entendido, y así lo queremos ratificar, que las autoridades, las autoridades nuestras, le han dado la espalda a este caso. Un caso que afecta a miles de Franco Macorizani y de hecho se convierte en un problema social. En el día de ayer, y qué bueno, que tal vez eso tumba la percepción que nosotros hemos tenido. Y ojalá, espero que estume la percepción que hemos tenido nosotros con respecto a esta situación y que no se ha tomado un caso, porque estamos en momentos políticos. Sí, sí, sí. Ojalá y no sea así. Ayer, un grupo de afectados, cientos de afectados, se reunieron con las autoridades. Ahí estaba el gobernador civil y provincial, los diputados, Andrés Compré, Lupe Núñez. Puñez, no sé si estaba, mire, y bueno, los políticos, las autoridades. Pueden hacer presión. Las autoridades congresionales, municipales y el Poder Ejecutivo. Porque estaba el... Se supone que ellos defienden a su comunidad. De hecho, se hizo en el salón de eventos de la Gobernación Civil y Provincial. Qué bueno. Saludamos esa actitud de nuestras autoridades, que ahí están, escucharon el sentir y el clamor de este grupo de hombres y mujeres que depositar no solamente sus recursos, sino la confianza en esta compañía y que hoy se ven amenazados de prácticamente terminar sus vidas con una mano atrás y otra mano. Decirle a las autoridades que no son millonarios los que están perdiendo, son gente del pueblo totalmente... Claro, es el pueblo llano que está ahí. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá y que puedan sacarle beneficio político a esta situación en el sentido de que puedan hacer presión también de que a través de esta acción ellos puedan lograr, lograr y presionar a que la empresa MUNED tenga y se va obligada, como debe ser, a devolverle, estos pesitos a estos humildes hombres y mujeres que durante años depositaron su confianza y sus delitos, sus recursos en esta empresa. Ojalá y que esto no se quede, que es un momento, por el momento político que estamos pasando, y andan detrás de votos. Pero si es así, qué bueno, pero que al final puedan ellos recuperar sus recursos. En el de ayer se hicieron varias actividades, ahí ven ustedes, esta importante reunión con las principales autoridades que se reunieron y ellos escucharon el sentir de los afectados. Pero además, posteriormente en la noche, se trasladaron al parquecito de aquí de la salida de Santo Domingo e hicieron, de manera muy pacífica, un encendido de vela. Acción esta, que yo alay, que se pueda, que puedan hacerla constantemente de manera que esta reunión que se llevó a cabo en el de ayer, pero no se olvide, no se olvide, para que lo tengan pendiente, que hay gente que está a la espera. Así como describí ese señor, que tiene su familia, estudiante, con problemas de salud, y que está a la espera de que le devuelan su dinerito para poder comprar sus medicamentos. Así como ese señor, hay cientos y cientos de personas en esa misma situación. Reitero, este es un problema social donde yo me atreveré a asegurar que producto de la no incursión de nuestras autoridades, asimismo, los medios nacionales, y muchos nuestros, no se han hecho eco de esta situación de MUNE. Y eso en lo personal, a mí me causa como cierta... No, esa es la realidad, esa es la realidad de tu sociedad, Víctor. Entonces, como que no, hay una cosa como que no se corresponde. ¿Cuál es la razón? Doble moral, doble moral. Para que eso no haya impactado, donde hay miles de francos maconizanos afectados, un problema social... Eso es lo que te estoy diciendo. No se han manifestado. Reitero, qué bueno, qué bueno esa reunión de ayer, donde estuvieron las autoridades. Los felicito y ojalá, ojalá que esta situación no sea tomada como una más de las acciones políticas por el momento en que nos encontramos. Bueno, esperamos que así sea. Vamos entonces a pasar, Ministro Eduardo, gracias por las imágenes, como siempre, dándonos cáteras, ¿verdad? De lo que es... Presto, Raúl y López. Así es. Vamos.